Me cuida que en la cama te chequea al alba, visita. Trata más y nada menos que el chamoquito. Del lado al lado como el demonio de Darkman. Yo vivo en Puerto Rico, pero mi carro es de Alemania. Me dio por la bestia, socio, sin hacer la guaje. Cuando quiere, ponte pa' lo tuyo, va, te vale que trabaje. Nosotros trabajamos, a la vez vacacionamos. Bajantamos la liga y con cualquiera nos matamos. Y baje, baje la presión, bebé, tú que... Aguanten la presión de la fórmula, papi. El 2 de junio empezamos el bombardeo. Pina Record, la fucking fórmula. Aguanten la presión, Twitter, Facebook. El mundo entero va a sentir lo que es un verdadero grupo. Y aquí está rompiendo la fucking fórmula.